bueno buenas tardes a todos realmente es una tarde muy especial estamos terminando el cuatrimestre marketing hoy es sábado 25 de julio 2020 terminando la cuarentena y bueno esta presentación que tiene que ver con la activación de marca que resume de alguna manera todo lo que los distintos brantín hicieron para posicionar su marca durante el cuatrimestre sin lugar a dudas que es a ver en 35 años la la presentación diferente realmente esto sí que es imposible poder definir lo que se hace más o menos nosotros tenemos siempre 17 semanas vamos a decir que hay algún feriado pero tenemos cerca de 30 encuentros donde los pasillos de la facultad donde realmente el aula todo se transforma en una fiesta no y lo vemos a cada uno tratando de posicionar su marca este este cuatrimestre fue imposible quedó solo la alternativa digital y realmente bueno hicieron un muy lindo trabajo un muy lindo esfuerzo porque realmente les pasó a ustedes lo que le pasaría una marca se encontró muy limitada en cómo comunicar no y bueno creo que el desafío de ustedes fue mayúsculo también porque esto limitó las posibilidades de expandirse una marca pero bueno fue muy linda experiencia yo los he seguido mucho por por las redes sociales y también han sabido utilizar este medio por el que estamos porque las videoconferencias también tuvieron presencia de las marcas y sobre todo bueno uno no podrá olvidarse nunca de del lanzamiento que me parece que fue algo superlativo porque el desafío de todos los trabajos es muy grande pero el del lanzamiento fue algo enorme enorme y se vio mucho posicionamiento de marca así que bueno vamos a disfrutar rápidamente de la activación de marca de cada uno de los teams yo no sé si podré estar hasta el final porque justamente tengo que irme para dirección pero si voy a acompañarlos casi hasta el final por eso me atrevo a felicitarlos a decirles que fue un trabajo enorme enorme pero que bueno sin lugar a dudas no no se lo van a olvidar así que adelante muchas gracias bueno muchas gracias avísenme si se ve por favor bueno buenas tardes a todos mi nombre es maximiliano pereira y en este trabajo práctico de activación de marca lo que vamos a presentar las acciones que llevamos a cabo para crear la marca marketing adaptado particularmente lo que hicimos fue ubicar cinco ejes de la activación de marca lo que buscamos fue una generación de expectativas al principio la presentación del brand team del brand team en segundo término luego las comunicaciones en fechas especiales las comunicaciones en lo que es el cronograma de la materia y un eje especial que es que va a pasar después de terminar esta materia que es y de ahora en más bueno buenas tardes mi nombre es nicolás ibáñez y en este caso centrados en el análisis del primer eje temático la generación de expectativas nos centramos en las redes sociales precisamente en facebook previo al lanzamiento de brand team en donde con diversas publicaciones fuimos generando esta expectativa particularmente realizamos distintas publicaciones comenzando con una cuenta regresiva contando los días que quedaban para la fecha del lanzamiento final para llegar al 18 de abril y puntualmente en cada uno de los días fuimos descubriendo por partes lo que fue nuestro hizo logotipo para llegar al 18 con el diseño final siguiente por favor además estuvimos y focalizamos tener presencia en las redes sociales por medio de distintos vídeos o memes en una forma también de divertirnos y de jugar un poco con distintas cosas que íbamos viendo en la materia como eran frases como pisar la calle o mismo con la modalidad de cursada virtual teniendo distintos tipos de mensajes a través de estos vídeos o memes siguiente acá un poco más de lo mismo ya también mencionando o mostrando lo que fue reuniones virtuales que tuvimos previo al lanzamiento en lo cual este es un equipo que se formó pura y exclusivamente en forma virtual con lo cual fue un trabajo muy grande que tuvimos en el cual nos juntamos muchísimas veces para poder solventar todos los detalles que necesitamos para poder hacer un lanzamiento acorde siguiente buenas tardes a todos mi nombre es jonel y siguiendo con los ejes ya planteados por mis compañeros siguiendo un poco el relato de ellos nos empezamos a mover principalmente como team haciendo reuniones y definíamos nuestros valores que iba a ser trabajar en equipo tener creatividad innovación motivación compañerismo responsabilidad compromiso valor agredado felicidad dedicación imaginación y solidaridad esto no iba a servir para saber a dónde queríamos ir cómo queríamos ir y cómo íbamos a llevar todo esto a cabo siguiente max empezamos a prepararnos para ver el día la presentación de nuestro cantín empezamos a jugar un poco con las imágenes la vestimenta y cómo podríamos relacionarlo desde la virtualidad por supuesto las risas nos faltaron siguiente llegó el día 18.04 dimos a conocer nuestro isologotipo marketing adaptit haciendo poco en el camaleón para representar la forma que tenemos adaptarnos y nuestro eslogan que nos hicieron acompañar durante toda la cursada transformar la realidad siguiente bueno lo que es comunicación en fechas especiales lo que buscamos particularmente fue comunicar y posicionar la marca en fechas como pueden ser el día del trabajador como se puede ver en algunas publicaciones que fueron en facebook o en instagram y también el día de la independencia que fue el 9 de julio posicionando la marca en cada uno de estas fechas representativas en la argentina luego una fecha súper especial que fue la del marketing day que es el 27 de mayo que no sólo se felicitó ni se nombró el día sino que también se promocionó todo lo que fue el marketing day en la jornada de lomas que fue el equilibrio y a su vez también tomamos un día particular que fue el día del padre el 21 de junio donde también buscamos un juego de palabras y felicitando y saludando a todos los padres y también felicitamos y saludamos a philip kotler que se lo denomina el padre del marketing buenas tardes mi nombre es elica pacheco y estudiando un poco los ejes planteados al principio ahora se va a empezar a detallar y demostrar algunas de las tantas publicaciones que marketing adaptit fue posteando en las diferentes redes sociales y reflexionando en cada jornada y cronograma de la materia acá se puede observar cómo el posicionamiento y diferenciación que logró el brand team a lo largo de todo el cuatrimestre en donde está en cada una de las publicaciones nos diferenciamos con los hashtag marketing en equipo que fue como nos dimos a conocer antes del gran lanzamiento del brand team y transformando la realidad que fue el eslogan del equipo siguiente por favor bien acá mística lomas fue uno de los primeros trabajos en los que tuvimos que analizar y replantearnos si existía una mística lomas lo que quisimos demostrar en esta publicación fue a través de un método divertido como es el juego de los preguntados responder la pregunta qué es lo que más recuerda un alumno de la universidad de lomas de zamora y sin dudas la ganadora es lomas 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 que es una frase gran característica de la materia hablando un poco del lanzamiento del brand team lo que quisimos demostrar en esta publicación es la emoción que teníamos de haber lanzado nuestro nuestro gran brand team y con todo lo que eso conllevó porque éramos personas que no nos conocíamos de modalidad virtual y con gran edición y esfuerzo siguiente por favor bien en lo que respecta a los trabajos prácticos lo que se buscó fue posicionarnos solamente nuestros seguidores en las distintas redes sociales principalmente facebook e instagram transmitiendo e informando lo que hacíamos a lo largo de todo el cuatrimestre acá vemos en las publicaciones en lo que respecta a investigación de mercado e inside my family donde después de la gran exposición felicitamos a los demás brand team y hablamos y reflexionando un poco de lo que fue cada actividad siguiente por favor los talleres también formaron parte de esta gran cursada tuvimos talleres de comunicación dímex y packaging y también lo demostramos en las redes en las redes sociales y también en historias contando lo que íbamos haciendo a través de cada exposición dándonos aliento a seguir avanzando en cada desafío que se nos enfrentaba y felicitando a los demás brand team siguiente real marketing experience sin duda es uno de los trabajos que más reflexiones y consejos nos dejó entre ellos podemos encontrar el co creación de donde se expresó todos los consejos que nos dejaron los grandes expositores remex y el marketing en un minuto donde demostramos cómo se puede hacer marketing en un solo minuto todas las publicaciones también dejamos una reflexión que nos dejó de cada jornada siguiente bien finalmente llegó el momento de lanzamiento de producto un trabajo práctico muy particular en el cual demandó muchísimo tiempo pero a la vez era un trabajo práctico muy entretenido y previo al mismo quisimos reflejar en lo que respecta a nuestras redes sociales los sentimientos encontrados que teníamos en ese momento emociones intriga ansiedad y sobre todo muchísimas ganas de dar a presentar nuestro producto y conocer el de nuestros compañeros siguiente acá ya vemos como una vez lanzado nuestro producto hicimos hincapié en el mismo posteando distintas imágenes en nuestro instagram bueno reflejando cómo se sentían mostrando nuestro producto en las distintas utilidades que se le puede dar ya sea estudiando realizando trabajos prácticos como fue este último que presentamos hoy más temprano siguiente por supuesto también tuvimos en cuenta y lo dejamos reflejado las tutorías el acompañamiento que tuvimos de nuestros los profesores nuestros tutores principalmente cristian y néstor esto lo dejamos reflejado también dentro de nuestras redes sociales siguiente bien buenas tardes a todos mi nombre es jonathan y por último el último de los ejes es qué va a pasar de ahora en más con la marca marketing adaptable siguiente por favor entendemos que este este camino y esta marca y este gran equipo que se ha formado no puede quedar en el camino por eso que nos hemos planteado una serie de objetivos de aquí al futuro primero fortalecer el nombre marketing adapted adaptándonos como siempre a todos los nuevos contextos que se nos avecinan entendemos que la vuelta a las aulas va a ser complicada y que va a traer consigo muchos desafíos nuevos para todos los estudiantes además afrontar estos nuevos desafíos que la cursada de marketing nos ha abierto superándolos de manera conjunta y además primero y principal continuar activos en las redes sociales mostrando a nuestros seguidores y a los estudiantes el progreso que nosotros tenemos como futuros profesionales para que sirva de ejemplo para sus carreras y les ayude en algo además por último siguiente no queremos dejar de olvidar que cada uno de los gran team que estamos hoy presentando y despidiéndonos de este cuatrimestre vamos a estar presentes en el Lomas Management Seminar y esperamos ahí su apoyo para poder encontrarnos y desde Marketing Adaptive les queremos agradecer muchísimas gracias felicitaciones extraordinario trabajo es emocionante ver todo lo que hacen este trabajo tiene como ese objetivo que uno se va olvidando lo que va haciendo cuando lo ve todo junto es para ponerse a llorar felicitaciones muchas gracias a ustedes gracias bueno comenzamos con la presentación del código rojo si adelante bueno un segundo se ve en la presentación que no puedo si si se ve perfecto bueno empezamos bueno muchas gracias en el nombre del código rojo vamos a empezar con el último trabajo práctico de activación de marca que como decimos ¿se escucha? ahí estamos a ver ¿puedes volver al principio, Ger? no se escucho creo sí, volve a comenzar ok, perdona no problema bueno mi nombre es Juan Parada y el nombre del código rojo vamos a empezar con lo que es el trabajo de activación de marca que como llamamos nosotros nuestro camino al estrellato todo esto comenzó hace cuatro meses con el comienzo de las clases en forma virtual reuniones ahí empezamos a peñar cómo iba a ser nuestra activación en todas nuestras redes sociales tanto de Facebook como de Instagram oficiados por Zoom no se escucha creyeron que realmente nos llamábamos así y eso nos generó a nosotros mucha emoción porque no creí que todos estuvieron a creer que nuestro verdadero nombre era marketing de alto vuelo y bueno a todo esto empezamos con nuestra primera tutoría que en este caso fue Analia que le hicimos un agradecimiento y estamos completamente agradecidos por todo nuestro apoyo incondicional en todas nuestras tutorías y le hicimos un post en honor a ella de Habemos Tutora también en el lanzamiento estábamos muy emocionados y no quisimos dejar de lado nuestra remera y nuestro pin que por motivo de la COVID nunca se pudo realizar pero que le hicimos mención en nuestras redes sociales y que queríamos que era necesario poder mostrar y compartir este proyecto que nunca pudo llegarse de ver y bueno en el lanzamiento de Branty mostramos nuestro verde nombre código rojo que todos cayeron que pensaban que era otro nombre y bueno hicimos un agradecimiento a todos los otros brand teams que en este caso marketing in adapted home play y hunters y también un agradecimiento a esta poesía que nos hizo Vázquez a todos los grupos de en este caso que hicimos de los lanzamientos y bueno por eso quería decir que por todos nuestros posteos muchas gracias a todos nuestros 550 seguidores que tenemos en todas nuestras redes sociales un montón no creíamos que íbamos a llegar a tanto así que estamos completamente desagradecidos por eso y queríamos ahora destacar algunos de nuestros posteos que fueron especiales por ejemplo festejamos días especiales como el día del trabajador el día de la bandera el día del padre bueno ahora continúa hola buenas tardes a todos yo voy a continuar con lo que voy a hacer nuestra activación de marca nosotros tuvimos la oportunidad de participar del marketing day tuvimos un panel de expertos al que invitamos a nuestros todos nuestros conocidos a participar en las redes sociales disfrutamos de este día que el punto era el equilibrio y realizamos diversos posteos siguiente por favor también tuvimos un panel de jóvenes expertos que nos dejaron muchas múltiples enseñanzas nosotros tuvimos la oportunidad también de acceder a esta charla tan innovadora y también invitar a nuestros familiares ya que se transmitió via youtube y nosotros podíamos compartirlo siguiente por favor a su vez también tuvimos la oportunidad de disfrutar de todos los consejos de nuestros invitados el más destacado para nosotros siempre va a ser Tito porque es el que nos sigue en todas las redes si siempre nos está apoyando y comentando también el uno de los últimos fue su de Bastián Muriano que nos comenzó un poco de cómo es el tema de lo que trabajamos el día de hoy siguiente por favor nuestro isólogo se fue adaptando en función a los diversos trabajos prácticos que fuimos realizando tenemos también el IBM que nos había tocado en estrategia comercial lo adaptamos también cuando hicimos el lanzamiento de nuestro producto agregando en el recito de editores y el día de hoy lo adaptamos nuevamente a Walmart siguiente por favor para fechas especiales también realizamos la adaptación de nuestro isólogo tenemos el día de la bandera que le agregamos la bandera argentina y para nuestro pre lanzamiento generando expectativa para no perder la costumbre pusimos en nuestra en nuestra campanita el día y la hora del lanzamiento así como también dimos una pequeña pista poniendo los colores de editores siguiente por favor esta es nuestra foto que nos la sacamos luego del lanzamiento del producto es una foto grupal luego de haber pasado por la gran experiencia y a la derecha podemos observar algunos de los banners que fuimos publicando a lo largo de la semana post lanzamiento siguiente por favor bueno acá lo que nosotros realizamos fue un posicionamiento haciendo llegar nuestra marca hasta la casa de nuestros profesores los agasajamos con un pequeño desayuno también tuvimos un agradecimiento de Paz un jugador de Racing que nos promocionó nuestro nuestro producto y también realizamos algunos videos que estuvimos posteando en las redes sociales siguiente por favor bueno esta es nuestra foto grupal en la cual está Analia que es nuestra tutora les agradecemos mucho la verdad fue una experiencia distinta pero no por eso no inolvidable la verdad y bueno siguiente por favor se tildó ¿hay una más? sí se tildó la imagen creo No te preocupes, si no, bueno, comentalo, está muy bien, no te preocupes. En la siguiente imagen estaban los profesores en una foto que se habían sacado, que les robamos, que estaba en la página de marketing, en donde estaban todos ustedes juntos, y una de Ana para nuestra tutora. Pero bueno, se colgó, pero bueno, queríamos destacar eso. Sí, se desconectó, Ger. No, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Cosas de la modalidad virtual, profe, cosas que no. No, no, cero problema. Adelante, cero problema. ¿La quieren ver? A ver si la, ¿tienen que se la proyecte? A ver si lo tengo acá. Ah, si puede, sí, profesoría, genial. Hago un intento, a ver si, lo puse del Classroom, si lo toma, lo toma. Es que yo hago mi computadora, esta no me deja proyectar. Si lo pongo del Classroom, vamos a ver si lo tomo. Si lo toma, lo hacemos, si no. Si no, lo dejalo para el final, Néstor, no te preocupes. Sí, lo pasamos al final, no importa. Después lo pasamos. Sí, está bien, profe. Bueno, lo importante es agradecerles por todo, por este cuatrimestre. Y también les felicitar a todos los brand teams. La verdad que el trabajo se nota y se nota un montón. Y, bueno, muchísimas gracias. Ascendieron de categoría, ahora son académicos. Hoy nuestro insólogo está celeste, profe. Sí, sí, lo vi, lo vi. Muchas gracias. Gracias, felicitaciones, muy interesante. Muy buen trabajo. ¿Quién sigue? ¿Seguimos? Sí, Néstor, ya te comparto. Buenas, soy Alana de Home Marketing. Y le doy inicio, en nombre de nuestro branding team, a la activación de nuestra marca. Siguiente, por favor. Bueno, hacemos una pequeña introducción de cómo fue nuestra historia, de cómo luchamos, como un grupo de personas desorientadas que se juntaron y comenzaron a pensar en la marca. Nosotros nos inspiramos en lo que es el home banking, y nos pareció un buen juego de palabras, y así nació el nombre de nuestra marca. En la siguiente filmina podemos ver la evolución de cómo fue armar nuestro ISO logotipo y nuestro isotipo. En la siguiente filmina podemos ver lo que fueron nuestras primeras publicaciones con nuestro nombre de branding team. Que fueron algunos videos, con la leyenda ya estamos adentro, haciendo un juego de palabras, tanto en Facebook como en Instagram, mostrando nuestro logo. Y en la siguiente filmina podemos ver algunas capturas de nuestro video de presentación, en el cual estaba el icónico Hernán en la bicicleta, y también Alan con sus instrumentos que siempre están en todas las tutorías. En la siguiente filmina podemos ver cuando fue la presentación en el anfiteatro virtual, en este caso, de nuestro branding team, cuando ya formábamos parte de uno de los seis branding team del cuatrimestre. En la siguiente filmina podemos ver algunas publicaciones que hicimos, que fueron algunos videos para mostrar nuestro eslogan de la solución está en casa, algunos memes respecto a la cursada, igual que en la siguiente filmina, con nuestras primeras experiencias en entregas de prácticos. No veo que haya cambiado, por eso. Ah, ahí está. Bueno, y para finalizar, nuestros tutores, para finalizar, estaría el Habemus Tutores, que fueron Néstor y Ceci, e hicimos una publicación de ellos. Continúa mi compañero Facu. Perdón, tenía el micrófono apagado. Buenas tardes a todos, mi nombre es Facundo Enrique, voy a presentar todas las publicaciones que nosotros fuimos realizando durante el cuatrimestre a través de ConMarketing. Nuestro primer trabajo grupal lo expusimos que fue investigación de mercado y fuimos realizando también las publicaciones de nuestros trabajos y experiencias sábado tras sábado. Siguiente, por favor. A medida que fue pasando los sábados y nuestra experiencia, dejamos de un lado los memes para enfocarnos más bien en todas las publicaciones y los aprendizajes de la materia. En este caso, realizamos todo lo que es una publicación del Marketing Day antes, durante y después de esta experiencia que fue realmente única. Siguiente, por favor. También fuimos realizando todas las publicaciones y comentarios de lo que fuimos aprendiendo durante todo el cuatrimestre, como por ejemplo lo que son los tipos de publicidad, los conocimientos, los canales de comunicación, los servicios, dando a conocer a todos los usuarios de los trabajos que íbamos realizando y de qué realmente se trataba Marketing. Siguiente, por favor. Acá podemos ver más conceptos y experiencias que fuimos realizando durante todo el cuatrimestre, los trabajos prácticos, comentando también a nuestros seguidores las experiencias que íbamos realizando sábado tras sábado a través de los trabajos grupales e individuales. Siguiente, por favor. También fuimos publicando a través de la fecha significativa, como fechas patrias, fechas importantes. Fuimos recordando lo que era más destacado para nosotros, como el Día de la Bandera, Día del Padre, el 9 de julio. Siguiente, por favor. Y, bueno, fuimos realizando todo una publicación cronológicamente hasta llegar el día para nosotros más importante, que fue el lanzamiento del producto. Realizando una intriga a todos los usuarios de qué se trataría nuestro producto. Mostrando diferentes marcas a ver de cuál podría llegar a ser. tratando de darle la opción de que elijan a ver si acertaban o no. Siguiente, por favor. Hasta que llegó el gran día, nuestro lanzamiento del producto, el lanzamiento de nuestro gelman de zanahoria. Muchos también nos preguntaron que si realmente esa gelman de zanahoria existía. Y, bueno, le dijimos que no, que realmente el día que lo vieran en la góndola se acuerden de host marketing. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y desde ya de host marketing queremos agradecer a nuestros tutores, Néstor y Ceci, que durante todo este cuatrimestre nos pudieron acompañar, nos ayudaron durante todas las tutorías, nos dieron consejos, como así también a Cristian, Ana y a Gabriel. Que Gabriel fue algo novedoso para nosotros, que a las 2, 3 de la mañana compartía nuestras publicaciones, comentaba nuestras publicaciones. Era increíble, Gabriel, 2, 3 de la mañana haciendo comentarios por Facebook. Gracias, Gabriel. Desde home marketing agradecemos a todos y a nuestros compañeros de los brand teams también. Muchas gracias. Gracias a vos. ¿Me obligás a decirte algo? Que después lo voy a decir. Sí, Gabriel. Evidentemente que el COVID nos cambió a todos. Si bien yo en este momento me desarrollo como un profesional, tengo que decir la palabra, decir autónomo, asesoro a empresas, cambio el ritmo. Pero el tiempo que tuvimos que hacer para adaptar las cátedras fue tremendo. De 10 a 4 de la mañana y a veces hasta las 5, era el tiempo que yo le dedicaba a la facultad, por eso estaba ahí. Solo lo comento para, porque lo comentaste vos y puede causar extraño, pero tuvimos que hacer un esfuerzo adicional, por eso también valoramos el esfuerzo de ustedes. Si no la empleábamos, yo en promedio la tuve que emplear, siempre empleo a promedio 4 horas de facultad por día. Pero 4 horas lo vi manejando durante el día, a veces 3. Y yo no soy full time de la facultad. Pero bueno, este cuatrimestre fue tan especial que no me da vergüenza decir y también lo voy a decir, con Néstor las reuniones terminaban, le decía, che Néstor, son las 4, vamos a acostarnos. Con eso te podíamos responder. No, tal cual, y de este lado se notó, Gabriel, tanto de vos como de todos los profesores, porque nosotros compartíamos una publicación a las 2 de la mañana, nos despertábamos a las 10, y dice, hace 6 horas compartió Gabriel una publicación de Home Marketing. Y eso nos llamaba la atención. Bueno, pero lo felicito por el trabajo. Excelente, gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hola a todos. Hola a todos, soy Ayalén, y les doy la bienvenida a Activación de Marca, la última exposición del equipo Marketing Hunters. A continuación, empieza la historia. Una semana antes de empezar la cursada, creamos nuestras redes sociales con el nombre de nuestro Brand Team, pero con un signo de interrogación que luego daría lugar a nuestro ISO logotipo. La semana previa al lanzamiento del Brand Team, fuimos publicando videos para contar cuándo nos conocerían, creando expectativa en la audiencia, y mostrando un poco algunos de los colores que nos iban a identificar. Luego de esto, se dio el lanzamiento al Brand Team, que lo podemos ver en la próxima filmina. Acá presentamos nuestro ISO logotipo, nuestra mira. Y también nos presentamos nosotros, los 11 cazadores de oportunidades. Acá quisiéramos destacar que durante la primera semana, luego de la presentación, el video de este Brand Team llegó a las 1,000 reproducciones en Facebook. Algo que nos puso muy contentos porque quería decir que nuestro video llamaba la atención y la gente quería verlo. Luego, cambiamos la foto de nuestro perfil en redes sociales, porque ya podíamos mostrar nuestro ISO logotipo. Y como podemos ver, después de haber transitado estos 4 meses, llegamos a tener más de 450 seguidores en Facebook, y en Instagram, 273, y más de 110 publicaciones. Como podemos ver en esta slide, organizamos nuestras historias destacadas por distintos temas, para quien ingresara a nuestro perfil, pudiera tener fácil acceso a cualquier tipo de información. Continúa Ebe con esta historia. Bueno, durante estos 4 meses, subimos una gran cantidad de contenido en diferentes oportunidades. Como pudimos ver, mostró Valle más de 110 publicaciones, siempre en paralelo entre Instagram y Facebook, y además compartiendo las publicaciones en los diversos grupos de la facultad. Uno de los temas que abarcamos fue el contenido general de marketing. Allí subimos publicaciones como los cambios que tuvieron que hacer las marcas durante la pandemia, tips para generar un buen contenido visual, información sobre marketing digital, y varias publicaciones de nuestro gran aliado Kotler. En la siguiente slide, vemos como también publicamos para las fechas especiales, como ser el Día del Trabajador, el Día del Padre, el Día del Docente Universitario, y todas las fechas patrias. Sin olvidarnos, por supuesto, del Día del Marketing. A continuación, vemos que también se hicieron publicaciones de motivación, las cuales muchas se subían a las historias también de Instagram y Facebook, y usamos a grandes personajes de la historia para cumplir ese fin, que esperamos que lo hayan podido lograr. En la siguiente slide, ahí lo más importante fue subir las publicaciones con los temas relacionados a las clases, tratando siempre de ir junto con el calendario, sobre todo los días miércoles que teníamos esos temas, publicando contenidos como branding, comunicaciones integradas, canales de distribución, la política de servicios, marketing internacional, y la última clase que tuvimos de miércoles, que fue la dirección de marketing del siglo XXI. Siempre lo que tratamos de hacer fue buscar información de calidad, fácil de entender y con una buena visual, teniendo en cuenta que las redes sociales las ve todo el mundo, no solamente nosotros que estamos estudiando marketing, o alguien que entienda el tema. Para eso también hicimos viral nuestro hashtag, que estaban referidos siempre a cada tema de los que publicábamos, y los característicos hashtag que usábamos en todas las publicaciones, y en las historias de Instagram y de Facebook, que eran Marketing en Casa y Marketing Hunter. Por último, no quisiera dejar de decir que en estos días realizamos publicaciones con un resumen de todo lo que hicimos durante el cuatrimestre, también agradeciendo a nuestros tutores, y mostrando al equipo de redes que estuvo atrás de todo esto. Ahora sí, continúa la historia, Sabri. Y bueno, sigamos con la historia. También durante estos meses para activar nuestra marca, posteamos cada vez que realizábamos alguna actividad grupal de las cátedras. Por ejemplo, el Marketing Day, aquel 27 de mayo, donde vivimos una jornada. Pudimos publicar tanto la previa al evento, como también transmitir a través de nuestra marca la experiencia que pudimos vivir luego de escuchar a estos 11 jugadores de primera. Siguiente, Filminas, por favor. En el caso del Inside My Family, uno de nuestros primeros desafíos, pudimos hacer publicaciones sobre las conductas de los consumidores, y también sobre el proceso de compra. Pero, ojo, sin olvidar, relacionarlo con los temas teóricos, en este caso consigo. Siguiente. Y también formaron parte de nuestras redes sociales los distintos talleres. En el caso del DIME, pudimos transmitir la importancia de darle un valor agregado a todo lo que son los consumidos, mostrando las experiencias digitales que cada uno vivió. Siguiente. Siguiente. El taller de comunicación. Bueno, acá como marca pudimos postear la importancia de los diferentes canales de comunicación que se pueden utilizar, y si los combinamos podemos sin duda potenciar la marca. Siga la función que continúe la historia, Cris. ¿Sí? Bueno. No le sale el sonido, ¿eh? Cristian, me parece que estás mutado. Fíjate, por favor. Que no te sale el sonido. Sí. Cris está proyectando, capaz por eso. Ah. Ah, si no, si pueden, no hay problema, si sigue otro y está bien. ¿Ahí se escucha? Sí, dale. Me volvió al anterior, Cris, porque no se escuchó nada. Ahí va. De Packaging. Adelante. Respecto al Packaging, en las publicaciones que hicimos, nuestros seguidores llamaban la atención los colores, las imágenes y los tipos de envases que publicábamos tanto en las historias como en el perfil. Respecto a la investigación de mercado, pudimos terminar el Top of Mind de los restaurantes Loma de Zamora, que fue Pertutti. Respecto al Remex, mostramos la experiencia que nos dejó hacerle una entrevista a un gerente de marketing. En tanto, la estrategia comercial nos tocó hacer a Newton, un grupo gigante, donde aprendimos a ir de lo general a lo particular, llegando a la unidad de negocio, aire acondicionado, de filtro. Sigue Belén. Bueno. Gracias, Cris. Acerca del lanzamiento, lo que queremos destacar es la interacción con nuestros seguidores para que participen y adivinen cuál fue nuestro producto o cuál iba a ser a través de nuestras publicaciones. Como vemos en el siguiente slide, vemos que a la vez hicimos lo mismo a través de nuestras historias de Instagram y como se puede ver acá también, vemos que tuvimos una muy buena participación de la audiencia. A continuación, en el próximo slide, podemos ver que finalmente anunciamos y publicamos nuestro ansiado producto Nescafé Vía Fit y luego fuimos publicando en las redes sociales cuál había sido nuestro video publicitario y nuestras estrategias de comunicación. En el siguiente slide, vemos las fotos de nosotros con el café y de nuestros mini hunters. El desafío de todo esto fue tener el producto en mano, o sea que nosotros no vivimos cerca y además todo el tema de las restricciones por la cuarentena, pero sin embargo pudimos hacerlo e incluso nuestros tutores lo tienen en mano, así que fue todo un éxito. Ahora sigue la historia. Y bueno, hoy tuvimos Redix, nuestra última exposición. Qué increíble, ¿no? En la próxima slide podemos ver que se terminaron esas larguísimas reuniones virtuales en las que debo confesar que muchas veces nos costaba ponernos de acuerdo. Pero acá queremos agradecer a nuestros tutores que nos acompañaron durante todo el camino. También queremos contarles que desde que creamos nuestras redes, también creamos un grupo de WhatsApp dedicado a esto, formado por quienes estamos presentando ahora. Y así nos poníamos de acuerdo sobre qué publicar, cuándo y con qué descripción. Y bueno, para cerrar con un poco de humor y no con tanta nostalgia, pusimos un meme que es una representación gráfica de lo que hace marketing con nuestros sábados. Durante cuatro meses nos saca, entre comillas, los sábados. Pero marketing, como nos saca eso, también nos da y nos da un montón. Hoy podemos decir que no salimos de marketing de la misma manera en la que llegamos. Pudimos conocer profesionales increíbles que nos apoyaron durante todo este camino y tuvimos la oportunidad de trabajar en equipo, todos codo a codo por un mismo objetivo. Y eso nos permitió crecer como personas y profesionales. Así que desde estos 11 cazadores de oportunidades que formamos parte de Marketing Hunters, queremos decirles a todos muchas gracias a los profesores y a los demás brand team por todo lo compartido. Bueno, excelente. Felicitaciones. Trabajo enorme, Hunters. Espectacular. Espectacular. Felicitaciones. Nos queda Play. Quedarle Play. Play y queda alguno más? No. Con el Play. Perfecto. Nos queda Marketing. No sé si vamos nosotros o Play. Sí, sí. Quedan dos, Néstor, por eso te decía. Me salté uno. Bueno, vamos nosotros entonces. Dígame si se está viendo bien. Sí, se ve. Adelante. Bien. Entonces, vamos a tomar el tiempo Ignacio y yo, pero nosotros vamos a hablar en representación de todo el equipo. De todo el equipo de Marketing. Y vamos a ir repasando cuáles son los principales indicadores que nosotros definimos para poder hacer seguimiento del impacto que tenemos en las redes. Entonces, este es nuestro dashboard. Vamos a ver que tenemos seguidores, publicaciones y likes promedio. Vamos a empezar hablando un poquito de los seguidores. Nosotros llegamos en las redes a tener 455 seguidores. Esta data fue relevada el miércoles. 78% de ellos provenieron de Instagram. Ahí podemos ver que gran parte de nuestra estrategia estuvo basada en esta red social. Es importante destacar que hace unos años la revista Forbes publicó justamente un artículo explicando cómo muchas empresas están basando sus estrategias de negocio en esta red social y están migrando, o esto lo hacen en desmedro de otras redes. El siguiente indicador es publicaciones. Realizamos 149 publicaciones durante el cuatrimestre. Un 83% de ellas provienen de Instagram y de las diferentes historias que fuimos publicando. Y un 17% fueron replicadas en Facebook. Y el siguiente indicador son los likes promedio. Que en este caso, justo Instagram nos da la facilidad de poder hacer el cálculo. Por eso es que lo basamos de ahí. Llegamos a 13, casi un poquito más de 13 likes promedios por publicación. Es un número para nada despreciable. Ubicación, bueno, gran parte de nuestros seguidores se encuentran en Sudamérica. Tenemos algunos que están fuera de Argentina, pero la mayoría están en esta región. Y en cuanto a género, tenemos un 59% de nuestras seguidoras son mujeres y un 41% son hombres. Y nuestras estrategias genéricas, podríamos decir, para cada red social, en un principio comenzamos basándonos en Facebook. Y fue comunicar justamente nuestro brand team, cómo iban a hacer los lanzamientos. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero nuestra estrategia fue comunicar. Luego nos dimos cuenta que el índice de crecimiento era bajo. Nos estaba costando bastante crecer en cuanto a seguidores. Así que pasamos a Instagram, donde el nivel de crecimiento o el ritmo de mejoramiento fue mucho más elevado. Y en YouTube nuestra estrategia fue justamente subir todo el material audiovisual y de ahí replicarlo en las demás redes sociales. El mismo Instagram también nos permite ver el tiempo promedio que nosotros pasamos en la aplicación diario. Y para que vea que no son indicadores que inventamos, acá está, 26 minutos diarios, pasamos en la red social, calculando el promedio por semana. Llegamos a 719 likes sumados en total, tanto Facebook, Instagram, YouTube. Y un total de 1.442 visitas y 9.639 impresiones. Les voy a hablar un poquito de qué son las impresiones. Las impresiones son el número total de veces que se mostró nuestro perfil y nuestras publicaciones a las personas. Y con esto es para hacer un poquito una reflexión también. Porque si bien esto fue un trabajo para una materia, no fue una marca real. Si bien fue una práctica muy similar a la realidad, explicar el impacto que tiene o el nivel de exposición que nos permiten obtener las redes sociales. Fíjense que tal vez para un trabajo de ejemplo, para una materia, llegamos a tener 9.639 veces que se replicó nuestro perfil y nuestras publicaciones a diferentes usuarios. Ahora Nacho va a explicarles un poco acerca de cómo fue nuestra estrategia en las diferentes redes sociales. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Nosotros comenzamos haciendo publicaciones, generando contenido a partir de lo que son fechas. Fechas que fueron, como por ejemplo, el cumpleaños de algunos de los compañeros del equipo, alguna visita, alguna entrevista. Visita es una manera de decir, alguna entrevista virtual que hubo. Ese era un tipo de publicaciones. También hicimos publicaciones de tipo de contenido... Perdón, Lucas, ¿puedes pasar el efecto? Ahí está. De publicaciones con respecto a lo que es el contenido que hacíamos en el clase. Con diferentes tareas que se iban realizando, como comunicación, inside my family y estrategia. Y también hay que destacar en el trabajo que hicimos que en lo que fueron todo el tiempo de la cruzada, nosotros mantuvimos nuestra marca en la imagen de nuestras fotos. Para que, bueno, siempre se nos reconozca en que estemos en esta materia o en las que estemos cruzando. Nunca lo estuvimos sacando. Siguiente, Lucas, por favor. Nosotros, cuando empezamos a trabajar en las redes, quizás comenzamos a compartir hashtags como se viene, haciendo referencia a lo que va a ser nuestro equipo. Nosotros, la mayoría, no nos conocemos, o sea, no nos hemos reunido nunca. Y habíamos generado un video en YouTube que publicamos en donde relacionábamos nuestra presentación de equipo y todo lo que nos diferencia a nosotros a través de, vinculándolo con lo que es lo que arrancaba el COVID. Entonces, nuestra presentación venía de mano de eso, con la actualidad. Siguiente, por favor. También generamos contenido en YouTube relacionado al equipo, lo que iba a ser el trabajo a distancia, que también iba a ser todo un desafío para nosotros, lo que suponíamos que podía llegar a ser, lo que podía ser difícil o que no lo iba a ser fácil. Es decir, lo llevamos al lado más divertido, con humor, también hicimos doblajes cuando un general hablaba a su equipo, siempre reforzando la idea que lo importante es eso, de llevarnos bien como equipo para poder alcanzar al final. Siguiente, por favor. También nuestro contenido fue muy fuerte en Instagram, como había contado Lucas, y generamos muchas stories, más de 90 stories que están todas en nuestro sitio, en nuestro usuario de Instagram, y están separados por, digamos, categorías como marketing tips, comunicaciones, lanzamiento, compartir algún dato de algún libro, lo que fue el marketing day, las fechas. O sea, está todo guardado ahí para aquellos que quieran ver el contenido que subimos. Trabajamos mucho con stories. Hicimos más de 90 stories y quizás alrededor de 30 publicaciones en el feed. Como pueden ver ahí, son algunas de las que separamos para que puedan, que están disponibles. Siguiente, por favor. Bueno, espero que les hayan gustado. Desde marketing deseamos éxitos y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, felicitaciones. Porque yo después ya estoy casi para conectarme en el Zoom y como transmitimos por YouTube, tenemos que ser respetuosos por los horarios porque esto va para familiares, para todos. Yo me voy a despedir ahora, por ahí miro algo más, pero bueno, lo felicito. Hay mucho material para analizar acá, impresionante. Creo que el cuatrimestre que viene, cuando cursamos marketing de vuelta, la volvemos a ver. Así que va a ser algo muy lindo. No, 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 chicos, tranquilos. Espectacular, realmente espectacular. Así que bueno, nos vamos a ver, Néstor, 18.30, ¿no? 18.30, sí, para el cierre de notas y la última parte final. Bueno, perfecto, perfecto. Yo ya me conecto, les pido disculpas al último equipo que no los puedo ver, pero 18.30 me cuentan algo y ahí ya estamos más tranquilos porque termina esta corrida. Muchas gracias. Bueno, abrazo, felicitaciones. Voy a mirar seguramente en detalle todas las presentaciones de estas últimas porque hablan del gran trabajo que hicieron para activar la marca. Felicitaciones para todos. Gracias. Gracias. Muy buen trabajo, Margueritín. Seguimos con, ahora sí, yo me anticipé, Play. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Romero, integrante de Play Marketing. Con mi compañera Pamela Pérez realizaremos la activación de marca, teniendo como tutora a la Lía Digital. Quienes, termina, por favor. Bueno, primero queríamos aclarar que si bien nos hubiese gustado realizar la cursada de forma presencial, no solo por vivir la experiencia de lanzamiento, sino por compartir habla con nuestros compañeros y hacer las clases más llevaderas, queríamos resaltar que la modalidad virtual no nos impió cumplir con nuestro objetivo, esto de adquirirnos conocimientos y aprendizajes relacionados con la materia. Sabíamos que por el contexto actual que estamos atravesando, era difícil hacernos conocidos y transmitir a nuestra marca, pero todo por lo demás, era un team, por el trabajo realizado. Pero realizamos diferentes perfiles en lo que son los sitios de Instagram y Facebook, compartiendo diferentes posteos a lo largo de la cursada, tratando de que la gente pueda ver lo que, los aprendizajes y los conocimientos adquirieron durante la cursada. ¿Viente, termina? Bueno, llegó la primera clase, todos teníamos miedo, teníamos inseguridades, no sabíamos cómo iba a ser, más de uno quería preguntar cómo iba a ser la modalidad parcial, pero bueno, los profesores siempre nos transmitían la inseguridad de que todo iba a estar bien y íbamos a llegar al éxito mediante la dedicación y el esfuerzo y el trabajo en el team. ¿Quién, termina, por favor? Quisimos resaltar también la realización del trabajo del STP, ya que sabemos que se toma en todas las cursadas, y también teníamos esta incertidumbre de cómo se va a tomar, cómo va a ser evaluado, y entregarlo, no había peor cosa que diga en el classroom, en tarea entregada o retraso, entonces con los chicos nos perseguíamos siempre, le mandamos a los profesores y siempre nos respondían de buena forma y eran considerados en cuanto al tiempo. Y también lo que fue la preparación del lanzamiento de Brand Team, que es donde comenzamos a funcionar como equipo, donde empezamos a conocer nomás un profundidad, porque ya cada uno tiene diferentes puntos de vista, pero nos pudimos poner de acuerdo rápidamente. ¿Quién, termina, por favor? Llegó el lanzamiento, nos pusimos de acuerdo, nos rompimos la cabeza en cómo editar el video para que se encuentre relacionado con nuestro nombre de marca, pero la verdad nos sentimos a gusto en la realización porque nos sentimos cómodos, tanto por lo que nos hicieron los profesores, como el apoyo y medición de nuestros compañeros de cursada. ¿Quién, termina, por favor? Destacamos también lo que fue la mística, donde nos pusimos un contacto con la facultad, nos transmitió los valores y también ver el objetivo, compartir con los chicos de dirección, ver hacia dónde queremos ir, cómo tenemos que llegar, y poníamos en debate con los chicos diciendo, nos ponemos que el 4 y que viene nosotros vamos a ser los chicos de dirección, que le vamos a decir a los chicos de marketing qué es lo que tienen que hacer y cómo llevar la materia para probar. Y también queríamos recalcar la primera tutoría que tuvimos con Ana, donde la verdad se portó de 10 siempre, con dedicación, esfuerzo, nos tuvo muchísima paciencia, yo creo que si nos conocía de antemano no nos iba a aceptar, pero bueno, la verdad que pudimos llevarla adelante y ella siempre nos respondió de buena forma. ¿Quién, termina, por favor? Y esto es el primer trabajo de investigación de mercado, donde nos consideramos dentro del plan de marketing, donde empezamos a recopilar datos, ordenarlos, para una correcta toma de decisiones, donde pudimos identificar el top of mind y llevar a cabo este trabajo, tuvimos como experiencia que fue, la verdad, yo soy recursante, lo tuve a hacer con la prensa y me acordaba que iba a Lomas como 3, 4 días, y la gente no me daba atención, no quería responder a las encuestas, era un desastre. Y ahora, de esta forma virtual, vemos como la tecnología te facilita muchas cosas, porque nos habíamos dado las encuestas para mandar un sábado, no me acuerdo de ir el horario, pero 6 y media, 7 de la tarde, y vimos como que a última hora del sábado ya teníamos casi todo respondido, y no lo podíamos creer. ¿Quién, termina, por favor? Bueno, sin duda tuvimos que adaptarnos a esta nueva normalidad, entre comillas, y tuvimos muchos desafíos, porque a pesar de que todos nuestros encuentros fueron a través de una pantalla, seguimos aprendiendo de la misma manera que hubiera sido presencial. Un desafío fue el trabajo Inside My Family, que fue planteado para poder hacerlo desde la calle, por supuesto no pudimos hacerlo, pero no dejamos de aprender, entonces todos nuestros conocimientos los transmitimos a través de nuestros posteos, teniendo en cuenta de que el comportamiento de los consumidores es muy importante, y dejando plasmado que a la hora de decidir hay muchísimos factores que pueden intervenir en la toma de decisiones. Siguiente filmina, por favor. Seguimos aprendiendo de la mano de increíbles profesionales en el día del marketing, en donde sin duda fue una gran jornada, fue una fiesta, en donde no solamente participamos en ella, sino que también pudimos difundirlo a través de nuestros distintos posteos, en nuestras redes sociales, para que todos aquellos que quisieran formar parte de ese día pudieran hacerlo tranquilamente. Siguiente filmina, por favor. Se nos presentaban grandes desafíos, y por eso el trabajo de estrategia comercial fue el mayor desafío que enfrentamos, en donde tuvimos que enfrentar, integrar todos nuestros conceptos aprendidos a lo largo de la cursada, y que sin duda fue un gran éxito para nosotros, y creo que lo logramos muy bien. Siguiente filmina. Cada vez faltaba menos para el momento más esperado, en donde nos preparamos desde el momento cero para poder darlo todo, y en donde fuimos posteando a través de nuestras redes, distintas cosas para que todos nuestros seguidores estén expectantes, a ver cuál era el producto que íbamos a lanzar. Siguiente filmina. Y finalmente llegó el día en donde pudimos presentar nuestro alfajor Nutella, en donde a pesar de que no pudimos hacerlo presencialmente, tratamos de recrear cómo hubiéramos hecho la decoración en nuestra facu, cómo nos hubiéramos sacado la foto con nuestros profesores, y dando un poco de humor a este momento, que sin duda fue un gran día, y lo vivimos con muchísimas emociones. Siguiente filmina, por favor. Estábamos palpitando en este momento los últimos pasos que íbamos a dar en la cursada de marketing, informando a todos nuestros seguidores, dando a conocer qué es lo que faltaba, cómo veníamos. Siguiente filmina. Y agradeciendo sobre todo a aquellos que formaron parte de esta gran cursada, que nos dejaron aprender de sus experiencias. Y como equipo, el mensaje final que queremos decir a todos es gracias totales. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Muy bueno lo que hicieron. Muy buen trabajo. Muy buena comunicación. Gracias. Felicitaciones a todos. Fue un gusto, la verdad, ir siguiéndolos en las redes día a día, viendo lo que íbamos postrando, cosas muy divertidas, cosas de la materia, el paso a paso de lo que íbamos viendo en teoría, llevándolo a la práctica con la comunicación. Y ahora verlo todo juntos, decir, wow, me gustó eso del eje conductor y el eje de comunicación que supieron plantear. Cómo analizaron, eran todos unos community managers, analizaron cómo iba cada una de las publicaciones, los likes, quienes los seguían. Excelente. Felicitaciones, felicitaciones. Felicitaciones, felicitaciones. Fue un gran, una gran práctica, como dijeron, que si bien esto es como un juego, ¿no? Vamos a decir. Este, ustedes lo hicieron, lo hicieron muy, muy bien. Y está en las redes, así que va a estar para siempre y para el que todo, para todo aquel que quiera verlo y seguirlo y saber de qué se trató marketing este primer cuatrimestre del 2020, que fue increíble. Felicitaciones. Felicitaciones. Gracias, Tana. Aparte nos va a servir, agrego, los trabajos que hicieron de activación de marca para, como ejemplo, para explicar el práctico, porque hay cosas muy buenas y nos va a servir para mostrar a sus compañeros que tengan que hacerlo, que es una activación de marca, muy buenos trabajos, si bien. La verdad, los felicitamos. Néstor, tenemos un bonus track nosotros. Guau. A ver. Esto, obviamente, es algo que hicimos entre todos, todos los equipos. Ah, bueno. Ay, qué lindo. Espectacular. Sigue grabando, porque si es parte de la marca, sigue, lo dejamos grabando. Sí, sí, que quede. Esto un poco lo que muestra es el impacto que tuvo cada una de nuestras publicaciones, todas juntas, y hasta dónde llegamos, ¿no? Tenemos acá. De todos los brand teams, todas las publicaciones, vemos que Hunter, fue el que tuvo 222 publicaciones. Esto yo se lo digo a los equipos, fue relevado el miércoles, así que si entre el miércoles y hoy se hicieron publicaciones o se sumaron nuevos seguidores, bueno, es posible que esto es una foto al miércoles. Y lo mismo que solamente relevamos Instagram y Facebook, si tienen otra red social o hicieron publicaciones en otra, quedó fuera. Pero bueno, acá vemos las publicaciones por equipo, vemos los likes promedio por equipo, que es un indicador para nada menor, lo que yo les decía en la parte de nuestra presentación. Seguidores por equipo, esto suma Instagram y Facebook. Y también acá lo que tenemos es el promedio de likes, es decir que cada publicación que hizo cualquier equipo de marketing recibió al menos 8 likes en promedio. Hay una variación ahí, pero en promedio 8 likes. Llegamos a 2.337 seguidores entre todos los equipos, lo cual es un dato para nada menor. Y en total se hicieron 795 publicaciones entre todos los brand teams. Entonces esto lo que hace también de cierta forma es mostrar el impacto que hicimos juntos entre toda la cátedra y el aporte de cada uno. Y de paso hacen publicidad para ellos mismos, porque dicen, ¿dónde están parados cada uno? Sí, es importante, ¿no? Decisions driven data, o sea, las decisiones tienen que estar basadas en data, si no, no sirve de nada. Bueno, Hunters en seguidores por equipo, muy bien. Después ustedes en los likes que les dieron, Hunters volvió a estar en cantidad de publicaciones, así que está bueno, qué buen análisis. ¿Y esto cómo lo logran hacer? ¿Es a través de análisis de Facebook? Esto lo que hicimos fue descargar una aplicación, si hicimos un relevamiento, o sea, fuimos stalkeando, digamos, todas las redes sociales de todos, viendo las publicaciones y demás. Y además bajamos una aplicación que nos permitía tener seguimiento por usuario de los diferentes indicadores que estuvimos mostrando. ¿Cómo se llamaba la aplicación, Nacho? Por si les interesa bajarla después, es gratuito. Metricool. Metricool. Sí. Bueno, qué bueno, excelente. Un gran trabajo de equipo, en equipo, y digo, el gran equipo que formamos todos este primer cuatrimestre 2020. La verdad, nunca nos dejan de sorprender, siempre nos dejan. ¡Ah! Increíble, qué bueno, excelente. Así que tuvimos casi 800, 900 publicaciones entre todas. No sé si estaba contado Marketing Lomas también ahí. En la... No, no, solamente contamos los Brand Teams. Bueno, muy bien, pero excelente. Yo creo que hice unas 50, una cosa así, bueno, o más, o más, unas 50, 60. Vamos a decir que 900. Y con todo lo que viene ahora post haber terminado el cuatrimestre, vamos a estar en las mil publicaciones. Así que hay mucho, hay mucho contenido que queda en las redes para siempre. Piensen eso, es para siempre, ¿sí? Y es el paso de ustedes por la materia, que va a quedar para siempre. Así que, bueno, felicitaciones. Espero que hayan disfrutado todo esto que han realizado, que fue mucho trabajo. Y que se ve, que se ve y que se le pone like y corazón. ¡Ah! ¡Excelente! ¡Felicitaciones, chicos, a todos! Muy, muy bien. Impresionante. Muchas gracias a ustedes. Muy buen trabajo. Muy bueno. ¡Excelente! Y como cada uno pudo contar, digamos, su historia de su marca o su impronta, ¿no? Que es muy importante. Acá había libertad en la exposición y cada uno demostró su equipo como es su esencia. Y eso, la verdad, que es maravilloso. Me encantó. Y aparte de ver todo junto, compactado, el cuatrimestre en pocos minutos, realmente es impactante. La verdad que los felicito. Es verdad, cada uno con su identidad, con lo que los identifica y con lo que los diferencia. Así que, excelente. Verlo todo junto, no queremos que termine. La verdad, no queremos que termine. Pero bueno, excelente. ¡Felicitaciones! Ya, ya, ya. ahora estoy contento